Los días 24 y 25 de noviembre se desarrollará el reto Simplactizamos, un evento deportivo nacido en 2019 con la intención de concienciar sobre el mal uso que hacemos de los plásticos. En un principio nuestro vecino José Carlos Gómez junto a Marta Martín fueron los impulsores de esta iniciativa que con los años fue creciendo y ganando en repercusión mediática. Y es que en esta edición se contará además de con José Carlos con un amplio grupo de ultrafondistas que recorrerán más de 1.500 kilómetros en las costas de Huelva, Cádiz, Málaga, Granada, Almería, Murcia y sumándose este año la provincia de Alicante. Paralelamente también habrá actividades como limpieza de playas, ribera de ríos, fondos marinos y también enfocadas a sensibilizar a los jóvenes ante esta problemática. Cada corredor realizará una media de 150 kilómetros en la modalidad non-stop, teniendo 24 horas para cubrir la distancia asignada a cada uno de ellos. Como es habitual José Carlos junto a Miguel Troya se encargarán de cubrir la costa malagueña desde Nerja a Manilva. Otro vecino que participa de nuevo en esta iniciativa es Fernando Jesús Serrano que recorrerá la mitad de la costa gaditana. En lo que respecta a Manilva el ayuntamiento apoyará el evento así como el club Paddle Surf Manilva, el club senderista Los Cruos e Isaac García que nos propondrá actividades relacionadas con el yoga.